Cuando hablamos de soneros muy singulares salen a la mesa personajes muy elocuentes como Chamaco Ramírez o el mismísimo Marvis Santiago por dar un ejemplo. Ahora, una cualidad de humorista y sonero, esa te lo tengo. Así que vacila el video hasta el final que esto se pone bueno. ¿Qué tal mi gente rumbera? Helder's Music por esta esquina, bienvenidos al programa que no parece televisión y documental aburrido donde hablamos entre hermanos, tal como si estuviésemos tomando unas birras y hablando lo que más nos gusta, la salsa dura. Así que si hablo con poca adicción o digo alguna mala palabra, hazte loco y sigue la rumba. Hoy hablaremos del negrito del sabor, el señor Luigi Texidor, quien con una personalidad sumamente jocosa se ganó tremendo puesto en la fiesta de soneros de todos los tiempos. Antes de eso, quiero que visites a nuestros amigos de Salsami.com para que también tengas tu puesto de salsero de altura. ¿Cómo? Sencillo, comprando una camiseta con estos tremendos diseños salseros. Es solo elegir la que más te guste, entregan a cualquier parte del mundo. Te voy a dejar el link en la descripción del video y que viva la música. Luis Guillermo Texidor Ortiz. Digamos que el salsero más rockero de la isla boricua y ya te voy a explicar por qué. Viene de una familia de trabajadores de la caña, o sea, de esas azucareras en esa época de los años 40, que era bastante aguerrida. Digamos que fue un sobreviviente porque tuvo cinco hermanos que no conoció, ya que murieron de niños por las graves enfermedades que estragaron a Puerto Rico para esa época. Él se crió bajo un entorno de gran pobreza, pero de mucha alegría. O sea, era esa comunidad humilde que a pesar de los embates no perdían la sonrisa. Él mismo cuenta que se crió viendo a su familia bailar y su padre tocar la pandereta, entre otros instrumentos de percusión, y de ahí fue creado prácticamente el ritmo porque aprendió de él a tocar bongo y tumbadora. Y es que no es de extrañarse porque este origen y entorno campesino siempre estuvo desarrollándose en un ambiente musical, y esto normalmente ocurría en los descansos de los obreros. Pero como les vengo diciendo, la época y la dureza de la misma nos perdonó, por lo que desde joven, antes de su mayoría de edad, quedó huérfano de ambos padres y de paso sin hermanos, por lo que decide ingresar al ejército de Estados Unidos. Pero antes de ello, déjame decirte que Luigi participó en los bongos junto a Mario Ortiz en la banda local llamada Caribbean Kids, solo que después de la muerte de sus padres tomó esa decisión de listarse a la guerra de Corea, nada más y nada menos. Y es aquí donde yo resalto el hecho de que era el salsero más rockero, y no es solamente el factor de que conoció y convivió con el mismísimo Elvis Presley en la guerra, sino que muchas de las bandas del momento fueron parte del soundtrack de su vida y todo gracias a los que le enseñaban sus compañeros, sus propios colegas de guerra. O sea, conoció la música de B.B. King, disfrutaba de Marvin Gage, Polanka, en fin. El objetivo de Luigi era surgir, o sea, continuar con sus estudios para ser maestro escolar, y lo consiguió. Se graduó y de paso le estaba yendo bien, porque paralelamente era el percusionista de la orquesta hispana de Juana Díaz. Juana Díaz, un pueblo que vio nacer a otro como, por ejemplo, Ayayo el Indio. Ey, pero en esta banda alternaba con el canto y la pasión fue tal que participó como cantante de Antonenti y su combo. O sea, otra banda local. Sin embargo, Luigi logró la fama justo cuando recibe la llamada de Quique y Papo, que los querían prácticamente escuchar. Sí, los jefes de la ponceña. Y es que ya no estaban recomendando muchos de los integrantes de la misma orquesta, porque, bueno, ya se conocían. La cosa fue que le dieron 16 temas para aprendérselos para ayer, porque ya tenían ensayo, de paso. El hombre cumplió, se los aprendió todos, y de paso se quedó, obviamente, con el puesto. Y así trabajó para una sonora que todavía no sacaba su primer disco completo, o sea, esto fue desde el 63 al 68, y por fin, en ese año, es donde sale el disco achero pa' un palo, alternando con el señor Tito Gómez. Un disco que desde el vamos fue tremendo, pero no quiero destacar toda la producción, porque es como para hablar de la sonora como tal. Pero para que reconozcan lo que era un Luigi que estaba forjando su estilo, es solo escuchar el tremendo tema Se Formó la Rumba. Vacilen. Y pues sin duda inmortalizó el tema más clásico de La Ponceña, me atrevo a decir, te hablo la versión del tema de Arsenio Rodríguez, Hay fuego en el 23, que sin poner en causa ninguno lo que hace Luigi es candela. Fíjate esas frases. Digamos que ya como cantante de Planta de La Ponceña, consiguió tantísimos números que era difícil no considerarlo la voz de la banda. Y eso se afianza en lo que para mí son dos producciones cumbres, una de ellas el disco Conquista Musical, donde afianza su estilo jocoso, tan fácil como escuchar el tema Ñañara Caí, que es un humor de principio a fin, o el Pío Pío, y la versión de Bomba Carambomba, que además de tener una función con samba, también el chiste se hace presente en los sonidos de Luigi. Fíjate. Y la otra producción, El Gigante del Sur, sin palabras, con temas como Noche como Boca Lobo, y la versión salsera del tema de Bossa Nova Boranda. Hoy en día un clásico imposible de superar, ni siquiera la versión en vivo. Ahora bien, justo en esta etapa tan cumbre e importante, Luigi decide de manera abrupta y definitiva abandonar a la ponceña, justamente porque a pesar de lo grandioso de sus presentaciones, y 14 años de gloria, los conflictos internos y malentendidos con otros miembros de la banda, eran para ese momento irreconciliables. Te hablo de su colega Yolandita Rivera, con quien tuvo estas diferencias. Nunca se definió cuáles eran los motivos definitivos, quizás hasta no había ningunos, pero ambos tanto Luigi como Yolanda son de personalidades muy fuertes. Y quizás por diferencias de caracteres en la banda, se generaban tales problemas, al punto que él mismo consideró abandonar la banda por completo. Situaciones que años posteriores se olvidaron, y la amistad volvió, ¿ok? Entonces aquí ya dejamos de hablar de la ponceña cantando Luigi Texidor, para hablar de Luigi Texidor el solista. No sin antes pasar por ese gran todos estrellas que fue la Puerto Rico All Stars, que era el némesis de Fania, pero aquí Texidor estaba de manera neutral, porque como muchos saben, también pasó a ser parte de la Fania All Stars, así sea de manera fugaz, en la presentación de Cuba y también en Venezuela. Fíjate aquí su participación. Y digo fugaz porque él mismo decidió a finales de los 70 y principios de los 80 no continuar en esas filas, porque él sentía el rechazo del sello Fania al solo promover, por ejemplo, a La Boe y Gisela Cruz, por encima del resto de los cantantes. Sin embargo, saca su primera producción, el negrito del sabor, del sello disquero Nuestra, que me da la impresión que era una filial de la Fania, porque el productor ejecutivo, según la carátula, era Masucci, mientras el productor musical era Papo Luca, y sin embargo se los dejo para que me confirmen en la caja de comentarios. Lo que pasa aquí es que era una alianza con Tony Conga, y no era directamente de Fania, tal como era Vaya o Cotique, etc. De esta producción, esta primera producción como solista, cómo olvidar la pieza Tema de una Flor, arreglado por Elías López. Fíjate. Y repita en el 80 con el disco El Caballero, con el mismo sello Nuestra, y con arreglos de Papo Luca, y en este caso Luigi, siempre manteniendo la jocosidad que lo caracteriza. Este disco es un lujo, porque participa en la sección de ritmo de la Fania. O sea, está Papo Luca, Roberto Rovena, Nicky Marrero en los timbales, sin duda en los cueros está Eddie Montalvo, y de aquí a la China se nota el bajo de Salvador Cuevas. Escucha el tema El Llanto de las Flores, y te darás cuenta de ese trabajo. Fíjate. Luego de ello, dos producciones más. Betún Negro, esta vez arreglado por Jorge Milet, y después Sabroso, en el año de 1982. Ahora, fuera de ello, es necesario destacar el trabajo alterno que hizo Paralelo con Bobby Valentín, también es de su autoría, Changuirí, y la pobrecillo que lo tocó con la poseña. Si ustedes recuerdan otro Soy Todo Oídos, o bueno, en este caso Soy Todo Ojos. Ah, otra cosa. Hay un material súper underground llamado Son 7 y el 8 Negro, producción del año de 1993, que está enfocado al son, pero muy, muy sabroso. Solo escuchen el tema Sueño Azul. Vacilen. Sueño, sueño azul. Me la paso soñando que me quieres tú. Sueño, sueño azul. El estilo jocoso y humorístico es un estilo muy particular de Luigi Texidor, que también lo puede haber caracterizado otro sonero, pero también muy a su estilo. Te hablo del señor Marvis Santiago, de quien te dejo aquí este video. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones, sígueme en Instagram y vacilo lo que tengo para ti en Patreon súper exclusivo. Soy Gélder's Music y nos vemos. Adiós. Adiós. No, no, mentira. ¡Sá! 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 ¡Gracias!